Y la tercera pregunta, ¿dónde compras o a quién compras? Generalmente todos compramos por criterios de precio y de competencia en los precios. Y la gente cuando ve un sitio que es más barato, oye, compramos aquí. Y si no, que bajen precios. Oye, tú, que bajen precios. A todos nos parece bien que compitan y bajen precios. Y no nos damos cuenta que al final de la cadena hay seres humanos que están sufriendo. Porque es muy fácil bajar precios. A nuestros hijos, que les hemos dicho que estudiaran tanto, cuando salen a la calle a buscar un trabajo nos dicen, oye, tanta carrera, tanto título y no encuentro ningún trabajo que me paguen más de mil euros. Claro, ¿por qué voy a pagar más? Si es un tema de oferta de demanda de precio. ¿Por qué voy a pagar un sueldo digno para que viva dignamente? Si con la competencia que hay seguro que encuentro a alguien que por 700 euros me lo va a hacer. Y trato al ser humano y a su trabajo, que es una cosa de dignidad espiritual, como un tema de precios y de costes. Y de hecho la contabilidad de las empresas pone costes de alquiler, costes de luz, de mantenimiento, de limpieza, costes laborales. No puede ir el mismo saco. No podemos poner el salario humano en un tema de costes. Es un tema de dignidad. Hay que ver, evidentemente, que hay que hacer la contabilidad de la empresa. Pero no se puede apretar hasta el mínimo. Oye, ¿cuánto cobras? 800. Lo siento. Con la última patera me han llegado una remesa, los que han llegado vivos, que por 500 me lo van a hacer. Esto se ha estado haciendo. Hemos degradado el ser humano y el trabajo en un tema de costes. Y nuestros hijos pagan las consecuencias. Entonces, esto a cambio de que unos tengan menos costes y tengan más beneficios. Pero tampoco les trae la felicidad. Entonces, no podemos comprar solo por tema de precio. Cuando estamos apretando en el precio, al final de la cadena, hay gente que lo está pagando. Y la fruta que importamos de fuera es más barata, porque aquí todavía quedan derechos humanos y en según qué países no. Y allí se puede explotar sin ningún problema. No podemos permitirlo. Tenemos que ayudar a cambiarlo. Tanto si somos consumidores como si somos empresarios. Muchos empresarios hoy se están descubriendo, se están despertando a esta conciencia. Y me están diciendo, Joan, quiero cambiar. Me doy cuenta que no podía ser que tenía mis valores a un lado y a la hora de sacar la empresa adelante solo miraba el precio. Y he ganado millones, pero no soy feliz. Mucha gente está cambiando. Todo el tema de la responsabilidad social corporativa, que unos lo hacen convencidos, otros lo hacen por cara a la galería, me da igual. Pero mucha gente está despertando. No podemos tratar al ser humano solo como un tema de costes, porque lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos también. Por lo tanto, fijaros, de ahí nació el tema del comercio justo. Comercio justo, precio justo. ¿Qué significa comercio justo? Pagar el precio justo de las cosas. Y esto no me lo puede dar un mercado. No puede ser que el precio del café se fije en un mercado de Londres o de Wall Street. Hay que haber un diálogo. Oye, ¿tú qué necesitas? ¿Yo qué puedo pagar? El antiguo regateo. Pero no regateo para fastidiar, es para encontrar un punto común en el cual los dos ganamos. Y me da igual que en Londres el precio del café sea un euro. Si para que vivas dignamente tengo que pagar 1,20, pago 1,20. Hombre, pero es más caro. Pues tomas menos café. Consume menos y podrás pagar un precio justo. Este es el tema. Pongo el café por poner un ejemplo. Pero cuando nos toca en el dinero, cuando nos toca en el bolsillo, salen los problemas. Porque con el dinero surgen las partes más subconscientes del ser humano. Todo aquello que no hemos sido capaces de transformar. Surgen en 35 años de profesión. He visto la relación con el dinero. Y allí sale lo más oscuro. Y por eso a la gente no le gusta hablar de su dinero. Cuando alguien intentas hablar del tema de su dinero, se siente violento. Incluso a veces tiene mucha relación la parte subconsciente del dinero con el tema de la sexualidad. Hay gente que antes te habla de su vida sexual que de su vida económica. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque allí sale el miedo, la codicia, la ansia de poder. Todas esas fuerzas que van vinculadas al dinero. Que van vinculadas tal como las he dicho, si nos dejamos arrastrar, si nos comportamos como animales inteligentes, si nos comportamos como seres espirituales conscientes y libres, el miedo se transforma en coraje, la codicia se transforma en generosidad, en amor, etcétera, etcétera. El problema no está en el dinero. Está en nosotros como lo utilizamos. Por tanto, solo cuando vais a comprar, el próximo día, sábado, que la gente cuando va de compras, os propongo, si os acordáis y tenéis tiempo, que os hagáis estas tres preguntas. Si uno tiene el coraje de hacerlo, descubre mucho de los miedos interiores, de cómo nos comportamos, qué es lo que nos está moviendo, por qué vas a comprar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo punto, ahorrar. Bueno, el ahorro pasa lo mismo. También os haría tres preguntas. ¿Cuánto dinero ahorramos? O tenéis ahorrado. ¿Por qué ahorramos? ¿Y dónde ahorramos? ¿Perdóname un segundo? ¿Cuánto dinero ahorramos o tenemos ahorrado? Esto ya me voy a ahorrar la pregunta, no os la voy a hacer, porque antes la hacía la gente, les miraba a la cara y decía, oye, ¿cuánto ahorras tú? ¿Cuánto dinero tienes? Y enseguida notas que la persona se pone violenta. No, yo, si no llego a final de mes, todo el mundo no llego a final de mes. No, yo no tengo nada. ¿No tienes nada? No, no, yo no tengo nada. Y en función de lo violentos que se sienten, les miro a los ojos y sé cuánto dinero tienen en el banco. Entonces, no os lo voy a hacer. No os lo voy a hacer, porque os adivinaría. Además, me ha pasado, ¿no? La gente decirle, tú, la manera que te pones, por lo menos tienes 300.000 euros en la cuenta. La persona es, ¿cómo lo sabes? Soy adivino, tengo clarividencia. Tenemos miedo a que sepan lo que tenemos. Y en 35 años de banca he visto gente con millones que por la calle les habrías dado caridad, limosna. Acumulando, ¿no? Bien, no os preguntaré cuánto ahorráis. ¿Por qué ahorramos? También aquí hay dos motivos. Uno, es lógico, sensato. Pues ahorramos porque prevemos cosas de futuro que vamos a necesitar dinero. Tengo que pagar la matrícula de la universidad del niño el año que viene, tengo el seguro de no sé qué. Bueno, vas haciendo previsiones y vas distribuyendo tus ingresos en función de necesidades actuales y futuras. Y esto está bien. Un punto de sensatez y tal.